AgroEnergy, energía solar al servicio de la agricultura, presenta El agua de riego en la agricultura ¿Qué tal amigo productor? Hablemos de agro con AgroEnergy Se define como agua de riego a aquella que se aplica mediante diferentes sistemas de regadío al desarrollo de cultivos agrícolas Su origen puede ser muy diverso ya que puede proceder de ríos, lagos o corrientes continuas de aguas naturales, de pozos, etc. El agua utilizada para la agricultura procede tanto de fuentes naturales como de recursos alternativos Los recursos naturales incluyen el agua de lluvia, agua de superficie, ríos y lagos Claramente el recurso de agua de lluvia depende de la climatología del área El agua de superficie es un recurso limitado y normalmente necesita de la construcción de embalses Lo cual implica un gran impacto ambiental Algunas alternativas es la reutilización de agua procedente de las estaciones de tratamiento de aguas municipales Y el agua de alcantarillado Sin embargo, la utilización de agua reciclada para el regadío Puede tener ciertos efectos adversos en la salud de la población y el medio ambiente Esto depende de la aplicación del agua, las características de la tierra, las condiciones climáticas y las prácticas agrarias Por lo tanto, es muy importante que se tengan en cuenta todos estos aspectos en la gestión del agua reciclada Los principales elementos que componen el agua de riego son los cationes calcio, magnesio, sodio y potasio Y los aniones carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, nitratos y boratos De los cuales depende la calidad del agua de riego La presencia de estas sales disueltas en el agua de riego Puede ocasionar en algunas ocasiones un aumento de la salinidad del suelo Y esto hace que las plantas no sean capaces de absorber correctamente el agua Un agua de riego tendrá una buena calidad para los cultivos y plantas Cuando garantice un rendimiento óptimo y no produzca efectos perjudiciales al suelo La calidad del agua empleada en el regadío es fundamental para el rendimiento y cantidad de cultivos Mantenimiento de la tierra y protección del medio ambiente ¿Y tú, ya conocías el agua de riego en la agricultura? Cuéntanos tu opinión y recuerda AgroEnergy, tecnologías sustentables al servicio de la agricultura